¡Suscríbete! 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 ¡Nunca más en mis brazos! ¡Ey, ey! Mentiras, cuando me decías, que yo era solo para ti Mentiras, cuando me decías, que sin mi amor no la despedir Mentiras, que me decías, que no darás de mi gran amor Mentiras, si no te querías, me gustaste el corazón Mentiras, cuando me decías, que no darás de mi gran amor